pon esto a tu café así antes de colarlo y di adiós a los dolores de articulaciones los dolores del cuerpo además te diremos 10 beneficios saludables de esta bebida para obtener todos estos beneficios debes saber cómo se prepara y a qué hora debes de tomarlo a continuación te lo enseñaré paso a paso primero un saludo a todos les invito a suscribirse a nuestro canal de salud pulsa me gusta a este vídeo dime en los comentarios de qué país ves nuestro vídeo de salud casi a todos nos gusta el café y se consume a nivel mundial pero muchas personas no saben que al agregarle algo puede ser mucho más provechoso para nuestra salud en este caso vamos a agregar canela ya sea astilla o ya sea en polvo científicamente se ha comprobado tanto el café como la canela son imprescindible para que tenemos una buena salud eso se ha calculado separado pero al unir el café con la canela forman un poderoso remedio para nuestra salud vámonos de inmediato con los 10 beneficios el primer beneficio es que el café es rico en cafeína y otras sustancias la canela es un poderoso antioxidantes antiinflamatorios que ayuda a mejorar los dolores de articulaciones y el dolor del cuerpo además son calmante y sedante que alivian el dolor casi de inmediato el segundo beneficio de esta combinación es que ayuda a mantener el hígado sano desentoxica el hígado ya sea hígado graso le quita toda la toxina es importante tener el hígado sano ya que el hígado es un órgano grande y tiene más de 500 funciones y es por eso que debemos mantenerlo saludables con esta bebida ayudará a tener su hígado más saludable el tercer beneficio es que beneficia la salud del cerebro ayudando a aumentar la memoria y eso es gracias a sus compuestos y antioxidantes el número 4 baja el colesterol malo y le quema la grasa que no necesita nuestro cuerpo por sus antioxidantes el número 5 controla los niveles de azúcares en la sangre y ayuda el páncreas a tener una mejor función eliminando los azúcares que el cuerpo no necesita debo recordarle especialmente a los diabéticos es que el páncreas es el órgano que casi siempre se daña y por eso es que hay irregularidad de azúcares en la sangre beneficio número 6 el café con canela es bueno para el corazón ayuda a disminuir la concentración de triglicéridos en la sangre que causan la obstrucción de las arterias de número 7 es muy importante tomarse un café con canela en la mañana porque esa combinación aumenta las energías del cuerpo de número 8 en muchos países se usa como un afrodisíaco que ayuda la sangre a fluir mejor beneficio número 9 esta bebida de café y canela favorece la buena digestión y ayuda a que los alimentos digeran con más fluidez y alivia la molestia intestinal como la flatulencia y distensiones abdominales número 10 esta bebida consumida regularmente elimina los hongos microbios, bacterias y virus de nuestro cuerpo por su poder antibacteriano, antiviral, antifúngico que tiene esta bebida a ser unida tanto el café contiene antioxidante, contiene compuesto y la canela es un poderoso remedio para eliminar bacteria de nuestro cuerpo vamos a la preparación lo que debes hacer es simplemente como esta mirando esta es una greca yo lo uso mi café en la greca pero puede ser en una máquina de colar café o alguna persona todavía usan colador va a necesitar media cucharadita de canela en polvo recuerde si no tiene canela en polvo también puede cortar la astilla la corta pequeñita y la pude dentro de la greca vamos a ponerle más o menos media cucharadita de canela en polvo y listo ahora lo tapamos y lo llevamos a colar y ya eso es todo ya nuestro café está colado y listo para tomar esa es mi bebida favorita porque me encanta mucho el café y eso lo va a hacer en la mañana cuando se levanta prepare su café antes de desayunar y hágalo durante dos semanas a las dos semanas elimine la canela y tome su café normalmente durante una semana y repita dos semanas más y se acordará de mí recuerde suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta al vídeo y si le gustó el remedio déjeme un corazón le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre muchas saludos para todos ustedes mi gente adiós hasta el próximo vídeo